¿Qué tal familia de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar jugando Víctor Armoni y aquí estamos con todo el chat. Saluden chat de Twitch, eh, eh, eh. Todo esto pasó en mi Twitch, twitch.tv barra KendoMurf. Recuerda, dale like, suscribirte y comentar si te gusta el contenido. No conozco nada del juego, solo sé que es un juego de decisiones, ¿ok? Y mi pata se buggeó, mi pata se buggeó. ¡Mi pata se buggeó! Patita, ¿aún quieres traerme de vuelta? Esta fue mi decisión, ¿recuerdas? Estoy feliz ahora mismo, no te culpes por esto. Estaré bien mientras me recuerdes. No te olvides que aún tienes una vida que vivir. No la desperdicies. Adiós, te quiero. ¡Uy, uy, ya se vino lo primero! ¿Qué le pongo? ¿Detenerla? ¿Despertar? No, no, es que no, no sé, no, no te conozco. ¡Es Minita! ¡Es Minita! ¡La tenemos que detener! No te vayas, Minita. No puedo hacerlo, A.V. ¡No, nos mandó la verga! ¡No! ¡No soporto estar sent... Oh, no, somos nosotros. Te necesito de regreso. ¡Ay, bien simpáticos! ¡Bien simpáticos, banda! Ahí le estamos rogando, como tú le rogaste a tu ex. ¿Sabes qué? Eso no es posible. Esta fue mi decisión. ¡No! Nos mandó la chingada. ¡Despierta! ¡Recuerda la promesa que me hiciste! ¡Adiós! ¡No quiero despertar! Bueno, pues nos mandó la verga, chat. De nada sirvió. Encender el celular. ¿Ok? ¡Hola! ¡Ah, es una conejo, chat! ¿Cómo te llamas? ¡Estamos en Amino, güey! Eh, Kendo Murph, ¿y tú? Hola, Kendo Murph. Yo soy... ¿Y qué pedo con los nombres? Un gusto, Ibe. ¿Cómo estás? ¿No tan bien? ¡No, mano! ¡No, no, no! ¡Ay, es que neta! Cuando tú comienzas una puta conversación, tú no quieres decirle ¡No, no estoy bien! ¡Consuélame! ¡No! La gente así da un chingo de hueva. Así que yo me voy a amarrar los huevos y voy a decir ¡Estoy bien! ¡No me duele que acabo de despertar y mi esquizofrenia se acaba de ir a la chingada! ¡Bien! ¡Genial! ¿Qué hay de ti? ¡Nos tocó una depresiva! ¡No! Podemos platicar. Me parece bien. Perfecto. Cuéntame sobre ti. Bueno. No tiene nada malo. Lo dejó en claro desde el principio. No hemos hecho nada malo. Solo estamos... Solo estamos estableciendo... ¡No! ¡FBI! ¡No! ¡FBI! ¡No! Me gustan los juegos y los conejitos. Todo normal, chat. ¿Qué hay de ti? Dar información. Soy una mona china que baila en el... ¡Uy! ¡Cambió la música! ¡Cambió! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo 18! ¡Ay, perro! Me gustan los videojuegos también. ¡Eh! ¡Somos chicos gamers! ¡Oh! ¡Eres mayor! ¡Sí, soy mayor! ¿Qué juegos te gustan? ¿Minecraft? ¿Como el Moon? ¿Qué es eso? ¡No lo conozco! ¡Oh! ¡Ese juego me fascina! ¡Oh! Primer vínculo, banda. Tal vez podemos jugar algo de un día. ¿Por qué no ahora? Puede ser mañana. ¡Es que, güey! Si le pongo ahorita, me voy a ver muy urgido, güey. Me voy a poner muy urgido. Puede ser mañana. Es que soy un vato muy ocupado. Hoy es domingo y salió el capítulo de Kimetsu no Yaiba. Y no lo he visto. ¡Claro! Este, antes de irme a dormir. ¿Puedo ver una foto tuya? ¡Curiosa! ¡Curiosa! Voy a enviar. ¡Oh! ¡Qué bien te ves! Ya, ya lo sé. Te vengo a poner una monachita. ¡Ahora es tu turno! ¡Qué! Yo lo dije yo. Bueno, no tiene nada de malo. 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 Una selfie. Una selfie. Una selfie. Una selfie. Una selfie. ¡Ay! ¡Esta güey es de amino! ¡Esta güey es de amino! ¡Nos puso una cara otaku! ¡Oh! Es una conejo. Estás hermosa. ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no le dije eso! Lo dijo mi personaje. Jeje gra... Bueno, ya me debo ir a dormir. ¡Adiós corazón güey! Ya la enamoramos. Es que... Lo que hace ser guapo güey. No pasa nada. No. Amistad, amistad. 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 Ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente me siento solo otra vez. Tal vez debería escribirle. ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay! Le escribimos. ¡Visto! ¡Noooo! Bueno, vamos a chatear con otra. ¡Noooo! ¿Se habrá olvidado de mí? No creo. ¡Hola! Por favor, deja de escribirme. ¡Noooo! Eso fue ayer. Estaba triste. Las cosas cambiaron. ¡No ma... ¡Pure! ¡Wey! Ayer era otra. Hoy soy nueva. ¡Dios! ¡No me esquivas más, bye! No debiste despertarme. Ahora me siento aún peor. Salgamos a la calle. Salgamos. Ya no... Mucho internet por hoy. ¿Cuá? ¿Una coneja? Es la coneja de Amino. Hablar con... ¡No mames! ¡Es tu vecina, pendejo! ¡No! ¡La mandamos a la verga! ¡Vamos a mandarla a la verga! ¡No! ¡No! ¡Nosotros somos hombres y somos pendejos! ¿Sabes? Entonces como hombre pendejo voy a escoger hablar con ella. ¿Y vi? ¿Eres BT? Pues sí, pendeja soy yo. ¿Qué haces aquí? Salía a caminar después de nuestra cortada. Estoy... Estoy caminando para olvidarme de ti. ¿Por qué me trataste de esa manera? ¡Eso! ¡Dile! 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 ¿Tú ibas a hacerme lo mismo más adelante? ¡Ay, no! ¡No! ¡Aléjate, güey! ¡No! Pese a esto volviste a hablarme. Pues es que soy hombre. Estoy pendejo. Te ves triste y desanimada. Vamos a estar tirada en la calle. ¿Por qué lloras? Prefiero no decirlo. Cuando me dijiste que las cosas habían cambiado, pensé que eran para bien. Pero en realidad empeoraron, ¿cierto? BT y yo. Lo siento por tratarte de esa forma. ¡Ah! ¡Son 16 años conejos, güey! O sea, esa chica tiene como... ¡Ah! Me siento sola, miserable y aterrada. Mi papá me regañó por no lavar los trastos. ¿Podemos empezar de nuevo y ser amigos? Le digo que no, mano. Le digo que no. Continuamos. ¡Es que no quieren! ¡Quiero gameplay! ¡Quiero gameplay! ¡Sí! Ven, caminemos un rato. ¿Podemos...? Ok. ¿Por qué agarrado de la mano? Te ayudaré a calmarte. Oh, no. A ver. ¿Cómo que acabé? ¿Cómo? Continuemos. Parte 3. ¿Te sientes mejor? Sí, ya estoy más calmada. Aún puedo sentir tu voz temblorosa. Ah, sigamos caminando. Mira, llegamos a esa banca para descansar. ¿Sabes? Vete. De alguna forma siento que me salvaste. ¡Pero de qué, güey! ¿De qué? ¿De no lavar los trastes? ¿Por qué lo dices? Porque cuando me contestaste el mensaje y cuando me volviste a hablar hoy, lograste tranquilizarme. ¡Oh, no, mano! Un corazón. Y que me olvidara de todo lo que me atormentaba, aunque sea por instantes. Y sobre todo, no me sentía sola. Gracias, vete. Pues la verdad, también me alegró un poco recibir tu mensaje. Me sentía solo y triste. Me encontraste esperando por alguien que posiblemente no regrese. ¡Oh! ¡Ya empezó a hablar de la ex! ¿Sigues caminando, vete? Quiero seguir visitando el parque contigo. Ah, sí. Ok, vamos. ¿Sabes por qué todo luce tan vacío y desolado? No, cuando desperté todo estaba así. Solo había alguien más a mi lado. Pero prefiero no mencionarla. Mira, vete. Por ese camino llegamos a los columpios. Y por el otro llegamos a la fuente. ¿Para dónde vamos? A ver, la fuente es para pedir deseos. Y si quiero más información de la chica para que me encuentre el chisme. Y como yo soy bien chismoso, yo digo que si vamos a la fuente nos puede revelar más información, ¿no? Mira, a pesar de estar seca se ve hermosa. ¡No mames! ¡No hay agua! Me gustan los detalles que tiene. Sería más increíble si tuviera agua. ¡Obviamente! ¡Obviamente! Destimosamente es algo muy escaso. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Tenemos información nueva, chat! ¡No hay agua! Estas plantas apenas sobreviven por ser mitad artificial y natural. ¿Qué pasó? Es como si alguien no quisiera dejar morir este lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! No hay agua! ¡Ojo! ¡Gracias! gewoon